Outland de Navarro, Jalisco, la vio nacer, X, H, J, Y, La Cien, con estudios y oficinas en Miguel Hidalgo 122, primer piso, Outland de Navarro, Jalisco, transmitiendo un concepto musical que prende tu radio, con una descarga de energía inconfundible, somos La Cien, estación que toca los éxitos de ayer, hoy y siempre.